Pablo, ¿por qué tiene que ir a ver la Rocky Horror Picture Show? Toma, canastra esa mierda. Dale, nos vemos luego. Hay una foto de la última fecha de esta que no nos pasaste. ¿Tienes cierto? Claro, más allá. Hablabola. Bueno, tiene que ir a ver el show de terror de Rocky. Con la sencilla razón. Está en todo el maldito mundo. Y es un musical suy and sorry. y es un clásico de culto entonces hay un muy buen trabajo y la banda sonora es extraordinaria y ahí nos vemos al igual que en todos lados va a llevar el rock y el cinematógrafo muchas gracias Pablo